Muy buenas soy JT, bienvenidos a un nuevo gameplay con una serie de free to play con black squad Bien, vamos a ver, se nos da esta partida Dark Knight Bien, a ver como se da el mapita este hoy Madre mía, ya está empezando, por lo menos vamos ganando Por lo menos vamos ganando, vamos a empezar por aquí Ay, me cago en la lección que no he comprado granadas Uh, uh, nos ha matado de milagro Uh, ahí, ahí, entra, entra, entra No he comprado granadas Venga, 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 a ver si me da tiempo, a ver si me da tiempo Uh, no me ha dado tiempo de nada No me ha dado tiempo de nada Bien, vámonos Uh, cago en la B.C. Uh, se lo ha quitado, se lo ha quitado Roy man Dos Jiji, guay Aquí va a venir alguno Uh, pero no, 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 no Madre mía, eso, mierda Uh, dude Madre mía, lo que no metí Ih, qué lástima No me ha acordado de comprar purimitra granada Uh, no me ha, ya Lul Ah, ya me está empezando a ir otra vez mal Ah, bueno, le he bajado Tiene los gráficos a la mitad Tiene los gráficos a la mitad Y aún así me sigue dando problemas Yo es que no lo entiendo Uh, no lo entiendo Es que me cago en la leche A mí nunca me ha ido malamente este O me está fallando el ordenador No tiene más camino Que me esté fallando el ordenador O la tarjeta gráfica no creo, ¿no? Yo qué sé Uh, uy No sé ni cómo lo he matado Va Uy, madre mía Que años hace más metido Mira la burbujita Qué bonita La burbujita Uh Me he puesto un huncito Vaya Voy a coger el sniper A ver Oh, qué bonito Suelta corazones Uy, qué bonito Buen sitio No veo una mierda Vale No veo una mierda Yo lo que sí Yo lo que sí Eliminaba son La bomba de humo Eso sí lo eliminaba yo Uh Cago en su cadré Pero este Es el Mertes 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 Fesero Me cago en la leche Quisiera poner los nombrecitos Así tan raros Joder A ver Lo he formateado Un millón de veces Un millón de veces El ordenador Un millón de veces A ver Esa era un poquito Pero un millón de veces Me sigue dando El mismo problema Es porque No es del sistema No es del sistema La No creo que sea La gráfica La que me esté dando Tantos problemas No lo sé Ustia Ay Ten compañero Para esto Me cago en su padre Es que no cobre ni Dios Es que no cobre nadie Vale Se la han cargado Se la han cargado Ay Coño Me han dado una asistencia Me han dado una asistencia Y si Todo el mundo Ha quedado aquí mismo Vale Se lo están cargando Se lo están cargando Se lo están cargando Se lo están cargando Este sitio Dejadlo para los sniper Ir Ir Todo el mundo Toma Sin Vamos Sin mirarlo Me estoy cargando Aquí los tíos Sin tener ni Damos ni idea De como lo estoy haciendo Vacío un cargador Ahí del tirón Porque como De momento Te pegan dos tiros Ah genial Ya veo un montón Me están ganando asistencia Punta pala Vamos Y cualquiera Lo que me está pasando En el ordenador Cualquiera lo puede ver Yo tenía Yo tenía Tengo otras partidas jugadas Y nunca Con tantos problemas Nunca Pero vamos Yo siempre he jugado Perfectamente Nunca he tenido lag Nunca he tenido Aquí ni chispa de lag Manda asistencia No sé por qué Ay Dios mío Odio las putas Granadas de De humo Y casi la más Uh Lo veí Lo veí Lo veí Lo veí Te he visto Te he visto Me cargo Me cargo uno Y vamos Me quedo Casi sin munición Este sitio Es muy bueno Este sitio Es muy bueno Ole 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 Pero al final Vamos a perder Uy Qué bonita Corujita Qué bonita Me han rozado Una mijita Me han rozado Una mijita Me han rozado Una mijita No Charry load Hay que ver Que desde que yo No puedo jugar bien Joder Cómo me ve Cómo me ve O que yo no lo pincho Charry load A ver Tira el plat Bueno Mira No se le Qué tiro Cómo me he tinto La cabeza Me han dejado La cabeza fina Vamos a hacer un huequecito Vamos Para que me metes el aire Y me refresque la idea Ay Se me cata la babita Ay Qué bueno Ay Qué bueno Ay Ay Qué bueno Se me está acertando Hasta la lágrima Me cago en la leche Ay Qué bueno Bueno Me hemos perdido No me importa No me importa Me harta rey Me harta rey Qué buena Está buena Está buena Ay bueno Pues seguimos la siguiente partida Oh Dios Este mapa no me gusta Odio este mapa Odio este mapa Oh Detesto este mapa De verdad que lo detecto Me voy a poner ahí Para que todo el que pueda entrar Me lo cargue Si puedo Claro Ese va a venir otra vez Y ya sabe que estoy aquí Ese ya sabe que estoy aquí Verá Verá Me ha pegado un tiraco Que me ha cagado No estás Uy 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 No 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 Sí que lo sabes Sí que eso lo había Sabía A ver Venga Se lo han cargado Vale 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 Ya sé que La posición Cago en la puta Cagate 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 No 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 Cagate Entero Hola Ahora me cagajo Ahora me cagajo Uy Y que lo he visto Sí que lo he visto Sí que lo he visto No más Uy Es que el tío Tiene muy Tiene cogido muy Muy bien La La posición Joder Que palizo Nos estás metiendo Cago Cualquiera que vea Vídeos antiguos De los míos Verá Que yo no he tenido Problemas De lag Nunca Nunca He tenido problemas De lag En este juego Siempre me ha ido De lujo Por favor Si alguien me puede ayudar Lo agradecería Por lo menos Le sirve a mi compañero Para que se lo cargue Por lo menos Le sirve a mi compañero Joder Si es que Es que como no me va fluido Es que como no me va fluido Voy jugando a trompicones Estáis viendo Estoy viendo Que juego a trompicones Ya sé que Ya sé que El muso diréis Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que me gusta El juego este? Es que me gusta No es por otra cosa Es que me gusta El juego Ya sé que no lo puedo Jugar en condiciones Pero es que Es que me gusta Madre Reser muerte Madre mía Fenómeno Bueno No es por otra cosa No es que no 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 Ha tomado por saco Otro Creo que el título Lo voy a poner Me ha encantado Las veces que me han matado La primera partida Si lo habéis visto Las tres veces Que me han matado Ahí arriba Me ha encantado Lo voy a llamar El título Como un patito de feria si, 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 lo voy a llamar así, me ha gustado, me ha gustado mucho el que toma la posición aquella es que lo tiene ganado ea, fuera, hula, cago en su padre cago en su padre, cago en su padre vale, guay es que si, hula, donde va, bueno, que si yo que voy a hacer yo esto no hace cosquillas para cargarme un tío tengo que liar de dio esta partida también la vamos a perder, eso seguro uy, pero, que me ha matado ah, cabrón le he dado, creo le he dado, creo no se quien coño me ha dado, seguramente es de aquí arriba de verdad, os lo vuelvo a decir lo siento, de verdad que lo siento por como estáis viendo esto de verdad que lo ala ese, por eso ese me quiere matar a mí vale, están, lo tienen controlado más o menos verá como sale el nota venga, corre, corre, corre la mayor racha sin que me maten uy, uy me he distraído me he distraído con los de abajo me he distraído con los de abajo me he distraído wala, que palizón hay que ver sin saber, sin ver pero como he visto los tiros donde salían ahora uuuh, que ay, si que o somos menos de gente o yo que sé uuuh, esa es nueva ok no se, me han dado un uuuh, no dios, que le metió un cañonazo, que si no fuera por el putolá aquí me hubiera, yo me hubiera yo me hubiera hartado porque en no ve, no ve es que no me ha dejado es que no podía, es que no podía dispararle es que no podía dispararle es que no podía dispararle por eso desperdicio por eso desperdicio tanta munición a tu te va con la quie por toda la casa vamos, de todas maneras yo la parte que tenga como esto, que está ahora nada, aquí estoy de vuelta otra vez vamos a continuar a una última partida hasta ahora blast, ah si, este es de los altos hornos estos, los grandes hornos como se llame estos por cierto, me he comprado una mochila más grande que esta me la he comprado las hartas guapas eso si, es enorme tengo que meter ahí un montón de cosas genial, ya he pillado un montón que bonita la insignia esta que ha mandado madre mía lo diré siempre siempre lo siento joder venga ya, hombre es que nadie defiende este lado menos mal que esto no es de robar una bandera porque si fuera de robar una bandera estaríamos ya más ya no tendríamos ni bandera ya no tendríamos parece que le pegó un tiro al mío hola hola otra vez me cago en la puta joder venga ya tío venga ya es que se nos cuelan por este lado que no vea es que se cuelan por aquí como le dan la realísima gana me cago en la madre que parió dios por detrás ay dios mío uy 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 increíble 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 me estoy poniendo nervioso me estoy poniendo nervioso entre que no puedo jugar como yo quiero jugar tranquilote porque no no me va esto porque no me va esto tan fluido como yo querría que me fuera bien uy que guapo me refiero a guapo al skin no a la granada y listo se ha mosqueado se ha mosqueado poniendo una seta ahí pegando como luna loca ay uu hasta que se sispa eh perdón esta que se sispa madre mía que sistaco eh es que soy es que tengo una gracia uuuh dios 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 otro muerto vamos a coger por aquí vamos a dejar este lado vamos a dejar este lado vamos a acabar la china un poquito vamos a acabar la china un poquito vamos a acabar la dishwasher que coño no lo entiendo jode tiene que ser no la misma arma que el mío pero bueno ¿vamos a cambiar por aquí? ¿vamos a cambiar por aquí? vamos a cambiar por aquí Sí, me encantaría Muerto ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Ay ¿Qué es lo que he dicho? Bueno, han matado pero bien Han matado pero bien Yo voy a intentar probar Yo he probado siempre 20.000 cosas 20.000 formas Dios, este no me lo No lo he visto, no lo he visto venir Me ha salido como una rata O mejor, como un gato De hecho, de las películas Joder Si es que las putas granadas Te dejan muerto Muerto Y yo que nunca me acuerdo De comprar granadas, nunca me acuerdo ¿Qué manía le tiene a esa muchacha A la escalera Joder Vale Ustia, que vamos ganando ¿En serio? Manda, manda, manda Alicbar Asazzaimek Bueno, estoy leyendo los nombres De los A ver, no, bueno Sí, bueno, al final he dado lo mismo Vale Vale Te he vengado Uy Guay Ahí me parece bien Que hay uno escondido ¿Se lo han cargado? Uh No, no, no Uy Perdón Sí Bien Bien, bien, bien Me está yendo un poquito Un poquito Un poquito mejor Ix Supervivencia Bueno A uno A uno Estoy de muerte Voy a morir ahora Me va a soplar Me va a soplar el oído Un mosquito y voy a morir Cu, cu Tras, tras Cu, cu Tras Vamos a salvar la vida No, no, no Uy Uy Es que lo estoy grabando Y ahí te queda Musasha Lo siento No te No te pongas No te pongas en medio Ah, que es una Vale lo que lleva Es que hago Mucho experimento Para saber si es que Por el Por el Hemos ganado No me lo puedo ni de creer No me lo puedo ni de creer Ya sé que no se dice No me lo puedo creer Pero hemos ganado Bien, aquí lo voy a dejar Ahí Ya sabéis Si os gusta darle Compartir Suscríbete para más Y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós